Hola Rabies, ¿cuánto tiempo? Bueno, en el video de hoy vamos a hacer Estamos en el centro comercial por soy y tanto ruido Vamos a hacer el video Prepararnos para irnos a ver la Barbie La peli de Barbie Vamos a mirar a ver si encontramos una uña rosa Y van a, ustedes con nosotras A elegir el outfit Y después salimos la película y decimos Si nos gusta o no ¿No echáis la Laila? Sí Bueno, ya devolvé Algo de ropa también Más bien se van a vestir y a pintar Yo no sé si me voy a pintar o no Mira el padre de la regla Y a mirar si me pinto de nuevo como Barbie Si no, yo voy a ir normal Más bien para que ella vea Barbie ¿Tiene canita? ¿Tiene cana de Barbie? Pues bueno, vamos a empezar Bueno Rabies Yo he conseguido una camisita rosita Básica Es un top De tira Es rosada palo, ¿no? Me la dejó a probar ella Y ya devolví la ropa en vez que ahora vamos a ir a privar Pero voy a mirar un poquito A ver si como ha pecado y lo que sea Oh Yo me quedaría en el centro comercial Bueno, ya corte ya que quise Al final Compremos Yo dormimos los que tenemos los tres y compremos A ver si me viene así un poco la bolsa Y después lo enseñamos en casa Mira Para el aire, para el puto y todo ¿Vamos al carajo a comprar o no? No, vamos Vamos a comprar para hacer un reto Bueno, chau Estamos en Primón Y vamos a buscar Un pintalabio Rosa Que pegue Mira, vamos por ahí abajo Estos No se los compres Que mis ojos tienen una porque Yo no se compré Estos corazones Y ponernos rosas O no Esto no es para la cara, ¿no? Creo que sí, ¿no? Lea atrás Lea atrás Pegatina de uñas Esto es muy fuerte No, tú tienes bastante Es para Sheila Guapita de cara Se ve así raro Es por las luces, ¿vale? Sheila, mira En los que van en comentarios Que me compré uno Mira, viene de rosa de aquí No, Sheila, qué bonito ¿Viste? Sí ¿Y si me lo comparten? No, Sheila Esta lo abre Que no se podría No, seas caro duro ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es Sheila también Llévate dos si quieres Miren, yo otros compro Bien Los comparten con él No Mira, mira por ahí Claro, mamá También hay pintaladio Venga, che ¿Te llevas a Sheila? Sí Venga, toma Mami, ¿se llevas a este? No Qué malo soy Mira, Sheila Aquí hay más abajo Mira, esto Podría ser Mira estos, mi amor Yo no sé cuáles son los tonos reales Míralo aquí Ah, los tonos reales Yo creo que deberías coger ¿A qué? Este Es muy presente ¿Dónde va? No, ese no Quita ¿Cuál? 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 Sí Este, mira ¿Eso qué es, mami? Este Mami, ¿qué es? Bueno, es un flor de sienta Como se la hay ¿Este no? Soy permanente, creo Lí, color remover ¿Ya contraté algo? Bueno, si encontramos ya diremos Realmente Estas niñas se han pasado Mira, tal Esto es para mí Para Laila, si quieres Es el pidente que teníamos ¿Quedes cambiarlo? Esto va a ser el reto de Barbie Mira qué lindo es el color Este es un pintalabio No sé si vamos a usar este O van a usar este Vale Ya miraremos cómo le queda Estos dos que son iguales Son para mí Revolución Y estos que son Parche para los ojos ¿Estás contenta? Ya nos vamos ya No, no Ya está Ahora tengo dos Marrones Mira lo que tienen aquí Las chiquillas hechas Ya me acosté a dormir Mira Laila Está sin peinado ahí Porque chiquito Que ya Pero Chela está peinada ya Mira, esta es la caja de Laila De maquillar Pero aquí veo Muchos maquillajes míos Y me estoy Distresando No Yo no me voy a pintar Yo me voy a vestir Normal en una camisa Que me compré Ahora se lo enseñaré Porque me compré Para que la vean por aquí Y La voy a maquillar un poquito Tampoco tanto Porque Barbie no está muy maquillada Pero yo solo voy a enseñarles Todo lo que tenemos rosa Todo esto es lo que tenemos rosa Venga Y vamos a empezar por Chela Sí Ahora venimos Chao Yo voy a ir así Laila va así Unas pantalones cortas Se te cayó su pieta Suelo de pintarte Laila Ahora cogemos Laila veía así Vestidita ¿No? Con esta camisa De Barbie Barbie En verdad viejita Del año pasado De la rebaja Sí Y es Y es N Vale Es pequeña Porque yo uso la S Yo también Y es pequeñita Mira esto Se va a peinar ahora Y la voy a pintar un poquito A ver si pinta un slide Yo le hago un poquito Colorete Y esas cosas Un poco más Porque Barbie no va muy tintada Y pítame la uña Sí, la te toca Venga, métete Bueno Mira la otra Ya está peinada ya ¿Vale? Mira Y las cholas Pero ahora me voy a quitar Letitas mal De pintarme las uñas Por rapidito Mi amor Mira la hora que es Sí Y Voy a pintar Sheila ya ¿No? Te pinto ya Y te enseño tu cara Ya sabes Que nos compremos Hoy Sí En verdad Fui a descambiar cosas ¿No? Sí Y a veces Encontraba una camisa Para mí Rosita Para lo poco En verdad No tengo camisa Rosita Venga Sí Pero ahora Primero enseño Lo que tienes ahí Bueno Que me compré Un par de cosas Dormí cosas Y compré más cosas Y Laila también Cogió algo cosita El primo ya lo enseñamos ya Mira Este vestido Que es largo Sí Tiene solo una manga La otra Y la manga por aquí Tiene una abertura por ahí Ya me lo prometo La ropa Que es así La abertura Me prometo la ropa Y nos queda Vale Ahí tiene una rajita Por detrás Vete poniéndola aquí Sí Tiene una abertura Es largo Porque tengo un montón De cortos Pero largo Ninguno Que tiene una otra Abertura por aquí Sí Pero esta para quién es ¿Qué talla es? Para ti ¿Está bien? Claro Sí Compré dos iguales Porque no sabía Mira Aquí había pintado Solo las uñas Laila Compré dos iguales Le dije Laila Prueba Le queda muy bien Y se la va a quedar ¿A que sí? Esta es Otra calle diferente Y costó Costó las dos Sí Cuatro euros Tres noventa Sí ¿El vestido cuánto salió? Mira a ver El vestido Por dentro No salí Está como que yo Ay Dios mío No sale Voy a mirar en el ticket Ay niña que lista ¿Cómo que no sale? ¿Dónde sale el ticket? No sale ¿El del ticket o el? ¿Qué ticket? ¿Del vestido? No digo el ticket No sé Ay no sé Ah Me iba a echar Porque era más ola Porque si vamos a ir En el coche ¿Para qué me echar Me echar más ola? Cinco noventa y nueve Vale Venga sigue Y costó todo En total De igual mi amor Venga Tres seis euros Sí Venga Eso es del Descambio y todo Y también el top Ahora cogemos Ay mi amor Cómo se enrolla Vale Me compré este mantalón Aquí devolvió cosas Sí Esto me queda mal Y me devolvieron dinero Está ahí a 38 ¿Vale? Es como el otro que venía ¿Por qué? Por su culo ¿Por qué? Porque He engordado De cadera le queda flojo Pero del culo siempre He engordado Así de claro De aquí atrás le queda un poquillo flojo De la balda Me queda flojísimo Que estoy más corta Calle tía No me estreses Que me pongo más corta Me queda un poquito flojo De culillo Pero de O sea de espalda Pero del culo me cabía ¿A qué sí, Sheila? Sí ¿Y cuánto costaba ese? Dos euros, ¿no? Diez ¿Diez? Está barato Está barato Vale Vale Hay mucho pantalón Bueno, ¿sale? ¿También le quitaste el tico o qué? No le quitaste el tico No Estaba en nuestra vida Yo te dije a uno Diez euros Vale Vale Venga, sigue Saca las camisas Es calentita Camisa Una copiota Esta es para mí, ¿vale? Sí Mira Con la paz y un vaquero Me quedaría increíble Talla ese costó Y esto Y esto Te estoy grabando 4 euros ¿Qué? 4 euros Vale Venga, sí Ponla ahí Aquí no me devolví nada Pero compré Ahora vengo, vamos Y voy a traer ese palito En esta tienda ¿Veas? Sí ¿Esta camisa? Salió lo mismo Talla S Esa es la mía Es que me probé Entre la XS Y me quedaba Toda esta Toda esta ya Enséñale Laila que está ahí Y esta que es Me probé Y se me quedaba Todo parita Laila ¿Te la has probado? Mentirosa Eso es que no En verdad Sácalo Voy a probárselo Pero bueno Para invierno Vamos a tener camisas Este pulove En Costó 4 euros Costó 6 euros Sí Ah, vale Está bien Ay, la silla Súper calentito A ver Sí Para invierno ahora Enséñalo un poquito Yo se lo dije Laila Mira para el instituto No tiene nada De dibujo Sí, ni ese Ni el otro Que le vamos a enseñar Este es marrón Y el otro Es como Verde militar Vale Pero para el instituto Es increíble Y encima El precio Sí, seguro Y encima Aunque ella tiene bastante pulove Pero así básico Para el instituto Increíble Sheila Vete atrás de aquello Vamos Vete atrás del todo En total 23,95 Sí, porque el otro Sí, porque el otro también está ahí Ay, mi niña Más linda Que tenés que peinar Y todo No te vas a pintar fina Pues vistarte las uñas Que Barbie no te va a mirar las uñas Mira el otro Uy, estaba Barbie Y no sé si ponerme eso Rami Con el baguero No Porque yo voy a ir Sencillita El baguero no Sí ¿No, Laila? Y ahora Yo bailo Porque me lo voy a hacer en el coche Porque no me da tiempo Sombralo aquí Es que no sé Pa' qué te pinta las uñas ¿Por qué te pinta las uñas? O lo hubieras hecho antes Que estaba desde la tarde Siempre igual Laila Mira El día de mañana El novio que me vaya a escuchar Por favor Déjala ¿Por qué? Poder llegar a estar de dos lados Me imagino ahora pequeño Me imagino de grande ¿Qué sirve, Che? Llevamos estar de dos lados Por culpa de Laila ¿Por qué? Cheers Cheila, ¿verdad o mentira? Verdad ¿Siempre son dos contra mí? Farsa por usted No ¿Qué farsa eres, tía? Cheila, ¿es verdad o mentira? Verdad Y miren toda la compra que hicimos Una jugada para entendernos Y no iba a comprar mapa Venga Voy a pintar Cheila ya Y le enseño el resultado Directamente ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, porque estamos subiendo aquí Un poco de brilli brilli ¿Cómo es? Le hago un poquito de rimi ¿De rimi? ¿De rimi? Hi Barbie Hi Ka Vale Y tenemos un poquito de nosotros increíble Pero ya le hago el rimi Y brillo la boca Y ya está Porque Barbie no está como pintada ¿Qué va a pasar? Ya ha quedado Así con su rimi Ay, pestaña grandísima Le voy a echar un poquito de ¿Cómo se llama? De brilli brilli Y ya está Y Cheila Vamos a hallar un poquito de tardito Espero que no Mira Cheila para acá Para que te vayan al pinter Ay, mi Barbie Viene la otra ¿Ah? Enseñame a mí, Laila Todas mis rapas nuevas ¿Vale? Yo no estoy muy pintada Pero bueno Gracias No, no estoy muy pintada No, no estoy muy pintada No, no, no No, no te vayas No, no te vayas No, no te vayas Si te vayas Mira tu Ah Bueno Vamos a ir con la cola calle Para coger palomitas Y vamos allá tarde Por culpa de alguna dirección Mira la cola Aquí podemos esperar 10, 15 minutos Le he dicho que entre Pero no quiero entrar ¿No quieres entrar? ¿Segura? Yo me quedo aquí en la cola esperando Pero no Esperan dos ¿Quién estará jugando conmigo? Odio que la gente piense Menudo rollo No, Barbie no es una rubia tonta Barbie es doctora, abogada, senadora Y ganadora de un Nobel ¿Has ganado un premio Nobel? No, yo no Pero Barbie no Ya se acabó Rami Mira otra gente que va aquí No espera que salga a toda esta gente, ¿no? Ahora Laila Laila Y voy a dar Mi opinión No me comáis Sobre la peli Vale El ciclo de 10 O 6 Bueno, 7, venga La peor peli Que he venido a ver Al cine Vale Llegamos un poquito tarde Por culpa de la señorita Y además No lo entendí No me gustó No, es la peor que Vindame Sheila ¿Cuánto le das con la peli? Yo ¿De 9 de 10? ¿Dónde te caes? ¿Entonces como le das con 7? ¿Son muchos? Un 7 porque Me gustó la parte que dijeron Estamos saliendo ahora de De si No, también debería ser las casas de Ken y de Barbies. La verdad es que no me gustó. Cada vez en el momento más que no me gustó. Y sí, no, vamos a ver más como tú. Vengan a verla, que hay que verla, pero... Yo no sé la recopía. Quiero demasiado dinero. Tiene que ser que no ve. Para mi gusto. Bueno, voy a estar un poquito aquí. ¿Qué? ¿Estás listo? Ok, mam, 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 mam. Estás tres horas. Ahora vamos a ver, ¿acás a ser? Laila. Tito. Mira, mami. ¿Por qué nos sacamos esto? No, espérate, ve. Tito. Yo para la caqueta de Laila. Bueno, porque yo la tengo igual. Aquí en la M. Ah, si quieren ver los House de Rota, vayan a seguirme, vayan a seguirme a Adrino Ramírez. Por cierto, me estoy con toda la... Espera, espera. Pero yo no te confío, así. Yo no se me ha de decir que... Te tengo un poco frío. Que me madre... En todas las redes sociales me llamo igual. Ay, la boteo la macañete, hombre. Más cría. Bueno, ¿y qué te estoy diciendo? Eh... Y bueno, hasta aquí el video de hoy. El video... El video, si lo has buscado, no olvides de darle like. Y suscríbase también por tenillas totalmente gratis. Para que se vayan viendo nuestros videos. Ven, Sheila. Me estamos despidiendo. Y bueno, si has gustado, voy a repetir tu avance. Si ustedes lo hayan visto, déjame en los comentarios. ¿Cuánto le dan? Y bueno, hasta luego. ¿Cuánto le dan en un audio? A mí, por ejemplo, le daría un 4 o 5. Ah, bueno. Adiós. Ah, adiós. Espera, y al que nos comentó en otro video, muchas gracias, Alberto.